Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de programación con C-Sharp avanzado Programación Cliente-Servidor Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a traer los datos del formulario Y como ya te habrás podido dar cuenta, vamos a ejecutar acá la aplicación Aquí vemos que tenemos a Vendedores Y le damos a Buscar y ya nos funciona el Grid Coloco una G Buscar, todos los que comienzan por G O todos los que tengan alguna G Suponte que yo hago doble clic sobre el 20 y no me está trayendo el dato Entonces, eso es lo que vamos a programar en esta ocasión Bien En el formulario base En el de registro base Ok Existe Un método Que llamamos Seleccionar Entonces Vamos a sobreescribir este método Antes Vamos a crearnos aquí Una variable que vamos a registrar Como de tipo código Colocamos Colocamos String String Código Vamos a colocarlo con C mayúscula Punto y cómoda Entonces Lo que vamos a hacer es como modificamos acá Este Formulario base Ok Tenemos que Generar nuevamente La aplicación Ahí la tenemos Entonces Creamos una variable Que se llama Código Sigue extrañando acá La advertencia de A operación Está asignado Pero su valor nunca se utiliza Ya vamos a ver Como solventamos eso Pero por el momento No nos está dando Error Bien Entonces tenemos acá Esta variable Código Que la vamos a necesitar En lo que es el Formulario De registro De vendedores Ok Este que está acá Aquí tenemos el formulario De registro de vendedores Si nos vamos a la parte Del código Vamos a darnos cuenta Aquí tenemos Un Buscar Ok Pero nos falta Un Seleccionar Como tenemos aquí En el registro base Seleccionar Vamos a colocarla Acá abajo Y hacemos lo siguiente Vamos a sobreescribir El método Como hicimos arriba Con el buscar Colocamos Public Public Override Void Y acá Vamos a Utilizar Seleccionar Que la tenemos aquí ¿Verdad? Seleccionar Aquí me sale Base Seleccionar Esto no lo voy a utilizar Ok Y coloco Lo siguiente Cibernauta B Ok Voy a instanciar Aquí a continuación A CL Acceso SQL Correcto CL es igual A new Creo La nueva instancia ¿Verdad? De CL Acceso SQL A continuación Coloco El Data Table Data Table DT Como ya lo vimos ¿Verdad? Esto va a ser igual A CL Punto Y aquí Vamos a Colocar Get Vendedor Ok Allá habíamos Utilizado Get Vendedor Nombre Aquí vamos a utilizar Get Vendedor Por los momentos Vamos a colocarle Dos comillitas Y vamos a dejarlo así Por los momentos Ok Vamos a hacer entonces Un If Aquí Que nos permita Acceder Por medio Del Data Table A la propiedad Default View Ok Count Que sea Distinto De Menos Uno Acá abro una llave Cierro llave Aquí Y a continuación Y a continuación Simplemente Voy a colocar El nombre De los campos Ahora Si nos vamos Acá A registro Vendedores Vamos a ver El ID De los campos En este caso El nombre De este campo Es el siguiente TXT Vendor ID Entonces coloco TXT Vendor ID Aquí lo tengo ¿Verdad? Punto Text Va a ser Igual A Comilla Comilla El otro campo TXT Account Number Punto Text Igual Comilla Comilla Junto Y Como TXT Name Punto Text Igual A Comilla Comilla Punto Y Coma Ok Acá Por los momentos No tenemos Nada Ok O sea No hemos capturado Todavía aquí Nada Cibernauta Ahora ¿Cómo voy a capturar Cómo voy a capturar El valor Que se va a grabar En cada uno De esos Campos Donde he puesto aquí Comilla Comilla Bueno De una forma Bastante Simple Esto funciona Tanto para Los controles Texto Ok Como para cualquier Otro Control DT Punto Rouse La propiedad Rouse Ok Esta que vemos Acá Colocamos El corchete Cero Ok Y Conjuntamente El Campo En este caso Sería Si es Vendor TXT Vendor ID Entonces Coloco Dentro De Comillas Dobles Vendor ID Pero tiene que ser así Cibernauta Exactamente Como está En la tabla Ok Ve aquí Me dice Object Data Row Y me dice Data Column Column Y la columna Ok Esto yo lo voy a convertir A ToStream Ok Muy bien Entonces Lo mismo para los demás DT Punto Rouse Cero Abro corchetes Aquí en este Caso Sería Account 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 Number Number Ok Cierro Punto ToStream Paréntesis Paréntesis Por último Vamos a hacernos una copia De esto que está acá Y cambiamos el campo En este caso Es Name Nada más Name Así Verdad Muy bien Entonces Como hacemos con este Parámetro que nos queda aquí Vacío Antes de esto Vamos en primer lugar A guardar todo Ok Ya sabemos que compilamos Y generamos Lo que modificamos En El Registro Base Ok Entonces Allá colocamos Código Entonces En registro Vendedores Acá en la parte de Buscar Coloco lo siguiente Código Aquí debo tener la variable Código Exactamente Va a ser igual A Frm Buscar Perfecto Punto Y aquí sería Código Códvendedor Ok Vamos a verificar Esto acá Esto está En El Búsqueda Busca Vendedor Acá Vamos a ver aquí El código Acá en el base Búsqueda base Vemos la vista Código Exactamente Código Vendedor Perfectamente Esto es lo que queríamos Buscar Vamos a cerrar aquí Cerramos aquí Ok Cerramos aquí Y cerramos aquí El formulario Y el código ¿Verdad? Entonces Seguimos con nuestro Registro de Vendedores Frm Buscar Punto Códvendedor Bueno Entonces aquí en el parámetro Lo que voy a declarar Es Utilizar la variable Código Que viene de arriba ¿Verdad? Vamos a ver Está disponible ¿Verdad? Código Aquí la tengo Muy bien Entonces ¿Qué pasaría Si venauta Vamos a guardar aquí Todo Si Tuviéramos Si la persona Abre la pantalla De búsqueda Y no quiere buscar nada Lo único que quiere es cerrar Bueno Para que no se ejecute Todo este Buscar Que vemos aquí Podemos Hacer lo siguiente Acá tenemos que dejar esto así Tal cual como lo tenemos ¿Verdad? Pero aquí vamos a colocar Un If Ok Colocamos un If Ponemos dentro De Paréntesis Y le decimos Frm Frm Buscar Punto Show Dialog Es igual Colocamos Es igual A Dialog Result Punto Ok Si Si Entonces cerramos paréntesis Acá Cerramos acá Y entonces Abrimos unas llavecitas Aquí Y otra llavecita Aquí abajo Claro Lo único que me faltaría aquí Sería entonces Llamar a Seleccionar Aquí Seleccionar Punto Punto Com Bien Entonces Ese es el código Cibernauta Como puedes darte cuenta No tiene Mayor complicación Vamos entonces A ejecutar la aplicación Aquí la tenemos ¿Verdad? Vendedores Le decimos Buscar Ubicamos GA Le damos a buscar Y tenemos Los que tienen GA ¿Verdad? Gartner Y Morgan Ve que él busca por nombre Cibernauta ¿Verdad? Porque Acá Ambos Tienen GA Lógicamente Como te dije Si Quisieras Restringir La búsqueda Que ya lo vamos a practicar Le tendríamos que quitar El like En La clase Base ¿Verdad? Clase de acceso SQL Bueno Vamos a hacerle doble click Y aquí tenemos 48 Gartner Gartner Turing Sickles Entonces Como te das cuenta Cibernauta Funciona A la perfección Vamos a darle otra vez GA Le damos a buscar Y en vez de Gartner Vamos a buscar A Morgan Y aquí tenemos A Morgan Bike Accessories Y te das cuenta Que funciona bien Ahora Cerramos aquí Cerramos aquí Nos vamos A ver aquí La clase Acceso Y aquí En la parte Del select ¿Ok? Cuando hacemos El like ¿Verdad? Si le quitamos Esto ¿Ok? Vamos a cortarlo Provisionalmente Cibernauta Provisionalmente ¿Ok? Control S Para hacer una búsqueda Incremental Solo por nombre ¿Verdad? Entonces Buscamos Los que comienzan Por A Y bueno Tanto Me salen Los de Todos los que comienzan Solamente Por A ¿Verdad? Acá Los que comienzan Por A Ahora Si yo digo Si yo en auta B Acá lo que voy a colocar ¿Verdad? Si yo digo A U Y le doy A buscar Ahora Se reduce A A U Si le digo A U R Entonces Se sigue reduciendo ¿Verdad? Entonces Esta es la búsqueda Incremental Entonces Vamos a dejarla así Aurora Es más práctico ¿Verdad? Dejarlo así Con La búsqueda incremental Que coloque El porcentaje Al final Fuerza El nombre A mayúscula Y se le deja El porcentaje Al final Del Like ¿Verdad? Esto es lo que va En el like Aquí se ve en auta Arroba Name ¿Ok? Entonces Como aquí sabemos Esta expresión Se construye Por el like Bien Cibernauta Entonces Acá Hemos avanzado En lo que Corresponde A Nuestro curso De Desarrollo De aplicaciones Cliente Servidor Utilizando La base De datos Adventure Works Seguiremos avanzando En nuestro curso En el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!